Como dietista-nutricionista en consulta estoy viendo niños, por ejemplo, con síndrome metabólico, con diabetes tipo 2, con sobrepeso-obesidad, con colesterol elevado, con la tensión arterial elevada. Y esto es muy preocupante por lo que implica en esa edad y luego, por supuesto, en lo que este niño o niña va a hacer cuando sea adolescente, adultez y demás. Cada vez hay más preocupación en esto y las personas que son profesionales del deporte están queriendo que en los coles, por ejemplo, tengan más horas de actividad física y luego, también lo que yo digo, que como familia todos podamos tener más tiempo para movernos. En España la gente no se mueve, entonces entre las horas que están en el cole, luego si en casa están jugando a los juegos, también aquí hay estudios donde muestran las horas que se pasan frente a, puede ser, móviles, maquinitas de juego, la tele. Y eso, evidentemente, resta a las horas que tienen que estar moviéndose. ¿Cómo impacta cuando, por ejemplo, se come con los padres o no? Se dice que cuando están acompañados por nosotros, por ejemplo, toman más verduras o más frutas. Cuando se está acompañado o estamos comiendo mirando al portátil o mirando a la tele, cuando ocurre esto, por ejemplo, no hay conciencia de la cantidad que se ha consumido y de los alimentos que se han consumido. Por eso también la importancia de que hablamos de comer reunidos, en familia, alejados de dispositivos electrónicos, conversando, comiendo tranquilos, masticando bien. En casa tenemos cuatro peques y cuando los llevo al cole, porque yo lo veo, muchos compañeros lo que les dan para la media mañana, que son productos que uno ve que son altos en azúcares, en grasas, que aparte, en teoría, ha desayunado probablemente en su casa y al poco tiempo va a comer en ese colegio. Y para media mañana, muchas veces, mucha cantidad y luego, pues eso, la calidad nutricional. Y lo mismo ocurre, por ejemplo, en las meriendas. Cuando yo los voy a recoger, muy pocos veo frutas, muy pocos veo, de pronto, panes o colines de grano entero, integrales, con, por ejemplo, no sé, con hummus o verduras, trocitos de zanahorias. Eso no se ve y se ven otros alimentos o productos que evidentemente no son los más propicios para estos peques. Y luego hay colegios donde puedan tener kioscos, en donde los productos que se venden no son saludables o fuera o dentro puede haber máquinas vending. Nosotros los dietistas, nutricionistas, queremos y deseamos que en los colegios puedan tener asignaturas sobre nutrición, que podamos explicarles, porque a los nenes les encanta y son esponjas y están muy abiertos a este tipo de charlas, ¿no? Que las hacemos muy amenas, adaptadas a las edades que tienen, pues con juegos, muy interactivas. También sería muy interesante, que me lo dicen mis hijos, ¿no? Dicen, ¿por qué en los coles no se enseña a cocinar? ¿No? Dentro del horario programático o, por ejemplo, como extraescolar, así como pueda haber robótica, baloncesto y demás, que también puedan tener, que les enseñemos y les vayamos preparando, ¿no? Y luego, por supuesto, también a los padres, porque los peques pueden tener esa voluntad, van a casa y pueden explicar, sí, nos han dicho que el kiwi tiene potasio, tal, no sé qué, pero claro, si luego en la casa no lo van a comprar, no lo toman, digamos que el mensaje al peque le queda, pero que luego es complicado, ¿no?, de que lo pueda adquirir. Es un conjunto de cosas que tenemos que conseguir, que también los padres puedan tener más tiempo, la conciliación, que salgamos del trabajo, los podamos recoger del cole y que podamos merendar de forma saludable y luego podamos ir a hacer actividad física todos juntos, ¿no? Todos esos hábitos que deberíamos cambiar todos. Gracias. Gracias.